Yo creo muchísimo en la magia, creo en las energías, pero también creo que cuando se une la magia con la risa, bueno, mejor no les cuento, porque Alex B. Rodríguez, alias Mago de la Risa, está aquí para contagiarnos con esa energía. Les voy a contar algo antes de que te dé el turno de la palabra. La primera vez que lo vi, yo de verdad decía, o sea, no puedo con esto. Tú lo sabes que hiciste un cambio en mí, un antes y un después. Bienvenido, Alex. Gracias, gracias. De verdad que me encanta tenerte aquí. No sabes desde hace cuánto tiempo te tenía en mente para esta invitación. Yo estaba esperando este día, así como los muchachitos. Qué bien, yo estaba esperando la invitación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y las que faltan. Por supuesto. Perfecto. Cuéntanos, ¿cómo uniste la risa con la magia y de verdad que el trabajo que haces me honra porque es magnífico? De verdad, excelente. Yo creo que excelente no entra en el trabajo que tú haces. Gracias, gracias, gracias. Bueno, fíjate, la magia, todo lo que une la magia y la risa fue la recreación. Bueno, yo hago recreación desde los 14 años aproximadamente. En un taller de recreación me encuentro con microclases de magia. De magia. Aprendí cuatro efectos de magia y eso sirvió para despertar en mí este interés. Comencé a investigar por mi parte, aprendiendo de diferentes magos. Y bueno, así me formé como mago. En la misma recreación me llevaron una vez una sesión de yoga de la risa. Me encanté. Comencé a asistir a las sesiones, a los clubes de risa. Me invitan a formarme como líder en yoga de la risa. Vengo a Caracas, me certifico como líder. Luego sigo en este mundo de la risa. Me invitan a formarme como maestro en yoga de la risa, pues también. Y algo peculiar es que una de las personas que me invitó a la sesión de yoga de la risa, después de yo haberme formado, me ve una foto haciendo magia y haciendo yoga de la risa, las cosas que yo tenía por separada, y me dice, guau, el mago de la risa. Sí, ahí quedaste. Me gustó y bueno, comencé a unir las cosas. Te he visto en tarima con los grandes, con Francisco, con Erika, con Spencer, con Alberto, y de verdad yo los uní y yo digo, yo soy fans de todos. Qué bella. Las felicito por eso, porque hacen un trabajo además de sanación, de ayuda social, de recreación y de liberarnos de cualquier cantidad de cosas que a veces se nos olvida que existen, como es la risa, el sentirnos bien, el compartir. Sí, es que estamos inmersos en un constante estrés, en una desesperanza, en todo lo negativo que podamos ver allí es donde estamos colocando nuestro foco. Y nos olvidamos que hay muchas cosas allá afuera que también están dentro de nosotros que le deberíamos tomar más atención. Más atención. Tú haces el trabajo de hacer sonreír no solamente los cuerpos, sino las almas, y allí hay una gran diferencia. ¿Qué nos traes para hoy? Porque está bien la habladera, la conversa, tú sabes, pero ¿y la magia y la risa dónde la dejamos? Ok, ok. Bueno, fíjate, acá tengo un sobre. Chévere. Y este sobre tiene dos predicciones. Ajá. Te pregunto, ¿sabes qué hice acá? No, porque esta vez no me traje las cartas. Ok, ok. Entonces, ¿tu respuesta es? No. ¡Ah! ¡Vieron que es mago! Eres demasiado, demasiado básico con cosas como esa. La respuesta es no. Hagamos otra proyección un poco más seria. Un poco más profunda. Esto era solamente el calentar, el calentar. Mi respuesta es no. ¡Qué magia! Gracias, gracias. ¡Guau! Profunda, profunda. Ok, ¿conoces la baraja de póker? Sí, claro. Chévere. Bueno, vamos a hacer algo. Yo acá voy a mezclar esta baraja. Ajá. ¿Y qué necesito de ti? Yo voy a pasar las cartas así. Cuando yo diga ya, perdón, cuando tú digas ya, yo me detengo. La carta que queda es la tuya. Ok. Chévere. Ok. Ya. Ok. Solo una carta. La primera. ¿La viste? Sí. Muestra a la cámara, por favor. Chévere. Sí. ¿Ya? Sí. Colócala por allí. Aquí, aquí, aquí. Hasta por aquí, por aquí, ya. Chévere. Perdida, ¿no? Sí, ya. Excelente. Bueno, fíjate, te dije que tenía dos predicciones en mi sobre. Sí. ¿Cuántas oportunidades me das para adivinar tu carta? Una. ¿Una sola? Sí. Seguridad, por favor, búsqueme otra presentadora más solidaria. Una. Una sola oportunidad. Chévere. Bueno, solo tengo una carta. ¿Qué es esto? Esto es brujería, señores, es magia. Se parece a la tuya. ¡Igualita! Es igualita. Les juro, les juro, mira, por este puño de cruces que esto no fue practicado previamente. Tengo al equipo técnico de testigo, es en serio, no sé cómo lo hace, pero es demasiado bueno. Hagamos algo, algo más. Fíjate. Vamos de menos a más. Aquí tengo dos pelotitas. Ajá. Sí. Necesito, verificalas, por favor. Miren, no hay nada, no hay nada. Sí, verifica esta otra. No hay nada, 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 certificado. Excelente. Tenemos dos pelotitas, entonces necesito que le des un nombre a cada una. Titi y Tutu. Titi y Tutu. Súper creativos esos nombres. ¿Qué vamos a hacer? Titi y Tutu son las... Ya va, que tengo una... Titi y Tutu. Ok, vale. Titi y Tutu son las mejores amigas del mundo. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenga a Titi un momentico, por favor, porque Tutu, ella se viene para acá y Titi abre esta mano y vas a cerrar fuerte, fuerte, fuerte. Ajá. Colócalo así, igual que la mía. Toman caminos separados, pero ¿qué sucede? Son tan buenas amigas que Titi opta por no seguir sola y se va en búsqueda de... ¡No! Abre allí, por favor. No os puedo, estoy concierto. Hacia arriba. ¿Qué es eso? Me va a dar una cosa... No, en serio. Ya va. Este programa es de predicciones, de brujo. Pero aquí no hay truco de cámara y estoy muerta de la risa y no sé ni cómo conducir el programa. Siempre me hace lo mismo. Él es mago de la risa. Y si ustedes lo ven, además, en tarima y en cada una de las presentaciones que hacen, se van a dar cuenta que es lo máximo. De verdad que tengo un ataque de risa. Aprovechemos. Sí, estuvo bueno lo de Titi y Tutu. Son cosas tan básicas que se nos olvidan como devolvernos niños un segundo, de reírnos, de olvidarnos de los problemas y además de ayudar a las demás, a las otras personas, a que sean felices. Se trata de eso, ¿verdad? Sí. Fíjate, nuestro niño interno lo tenemos olvidado. Y es más, actualmente hay un fenómeno que está sucediendo que los mismos niños se están contagiando con ese estrés que vive el adulto. Sí, con la rutina, con el estrés, con la tensión, sí. Entonces, están dejando de ser niños. Hay una teoría llamada teoría del pan, padre, adulto y niño. Y se supone que todos los seres humanos pasamos por estas tres etapas, por estos tres roles a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la invitación? Enfocarnos en ese niño interno, que primero ese niño ríe de 300 a 400 veces al día y ríe sin razón alguna. O sea, no hay un motivo, no hay un agente externo que lo haga reír. Él simplemente está riendo porque está jugando y porque está conectado con la felicidad. Con la felicidad. Se nos olvida a veces eso. Total. O sea, preferimos, es como te decía hace un ratito, preferimos conectarnos o enfocarnos en ese punto negro que está en una hoja en blanco y no en el resto. Y no en el resto. Mago, porque te voy a decir Mago o Alex. Alex, porque ya estamos en confianza y además contigo no hay mentiras ni hay nada porque tú lo descubres a uno. A mí a veces me pasa con el tarot, pero eso es otro cuento. Cuando llegas a un lugar y están rodeados a lo mejor de puras personas, todas serias, etcétera, etcétera. ¿Activas primero con yoga de la risa o activas con la magia? Depende, depende. Yo también creo mucho en las energías, en las vibras. Entonces, dependiendo de la vibra del público, siempre hago magia y risas. Si comencé con magia, entonces mi cierre va a ser con, bueno, el resto de la sesión va a ser con risas. Bueno, excelente porque aquí comenzaste con magia y en la siguiente parte vamos a conectarnos con la risa. Yoga de la risa con Mago de la risa, mi amigo Alex. Ya volvemos en tu magazine espiritual. Y sigo con Alex B. Rodríguez, Mago de la risa. Ya me sorprendiste, me reí, pegué gritos, casi que exploté la balita. Pero nos vas a enseñar algunos movimientos de Yoga de la risa. ¿Para qué sirve Yoga de la risa? Y ustedes los han visto, pero no nos cansamos de además de mover el cuerpo, mover el alma y sonreír. Fíjate, importantísimo eso que estás diciendo, que no nos cansamos. ¿Por qué? Porque sentimos, o la gente, mejor dicho, siente que es algo, que es recreación. En realidad no es recreación, es una terapia de salud. Son ejercicios terapéuticos. Y como son ejercicios debemos repetirlos. Cuando tú vas al gimnasio sigues haciendo repeticiones. Hay que entrenar. Hay que entrenar la risa, hay que entrenar ese niño interno que estaba perdido, el que te estaba comentando hace un rato. Bueno, entonces fíjate, ¿qué podemos hacer? Aprovechando que todavía estamos en el mes del amor y la amistad. Ajá, eso me gusta. Entonces hagamos un ejercicio de enamorados, ¿ok? Para los enamorados y los no enamorados que se van a enamorar y todos se enamoran. Para todos. Así, tipo trabalengua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo digo mano al frente decimos ho, mano al frente, ho. Y la agarramos así porque vamos a agarrar una rosa. Ok. Agarramos la rosa, decimos ja. Ja. Inhalamos profundo. Ja. Y entregamos la rosa a la persona que está al lado con una carcajada. A la una, a las dos y a las tres. Ja. Gracias. Agarramos ahora dos rosas y decimos ho, ho. Inhalamos. Y entregamos las dos. Usted lo hace en casa también, intercambio, esos rosas no las da a nosotros. Así mismo porque ahora lo vamos a hacer con todo. Vamos a agarrar muchas rosas, decimos ho. Inhalamos profundo. Y entregamos las rosas a la una, a las dos y a las tres. Ja. Buenísimo. Eso lo puede hacer la gente en su casa. Imagínese recibir a su esposo, su hijo, a quien usted quiera, a los amigos, a alguien en su oficina. Al principio le puedo decir que está un poquito loco, pero después se contagia la risa. Sí. Bueno, hay una frase que es muy célebre que dice que los locos abren los caminos que más tarde los sabios caminan. Claro. Entonces, bueno, si nos van a ver locos porque estamos riendo, si nos van a ver locos, que nos sigan viendo como locos, pero alegres eso. ¿Qué otros ejercicios podemos hacer? Porque estábamos hablando de que es un entrenamiento y de que el cerebro también, indistintamente de lo que estemos pasando, cuando comienza a programar la risa como tal, alimenta cada uno de los órganos, alimenta la parte vibracional e incluso el entorno donde usted está, cambia. Y eso está comprobadísimo, Mago. Sí, 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 sí. Este, fíjate, cuando reímos estamos vibrando en positivo y la gente que está a nuestro alrededor le llegan esas vibraciones. Además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con el enfoque, ¿ok? Sí, manos al frente decimos jo y colocamos en los anteojos de la risa. Ok, así. ¿Qué me encanta de estos lentes? Es que como también andamos cerquita de carnavales, o acaban de pasar carnavales, entonces tenemos acá como que sí, especie de lentes de carnavales. Ajá. Entonces, nos vamos a colocar estos lentes, pero primero colocamos cara seria, sí, porque estamos concentrados en esas cosas negativas, en ese estrés, en depresiones, en mil y un cosas. Inhalamos profundo y nos acercamos los lentes con bastante risa, la una, las dos y al lado. En casa también lo haces y miramos el que está al lado. Mirarlo a través de otro enfoque. Es correcto, fíjate, con estos lentes miramos la vida con todos sus colores. ¿Qué sucede con la risa? Es como cuando tenemos unos lentes y estamos pendientes de cosas negativas, se empañan. Claro. Pero si comenzamos a reír, entonces limpiamos estos lentes y vemos el mundo con todos sus colores. Perfecto. Este tipo de programaciones se puede hacer en las empresas, en ciertos lugares donde necesitamos entrenar, cambiar el humor de las personas que allí trabajan o que allí conviven. Y sé que también conectas mucho con la labor social de ir a ciertos lugares públicos para que la gente que está transitando sonría. ¿Cómo es esa sensación, esa conexión, Mago? Bueno, fíjate, además de hacer Magi Yoga de la Risa, también soy vicepresidente de la ONG Regala una Sonrisa, en la que nos dedicamos a hacer muchas actividades sociales. Salimos en las noches a compartir alegría, salimos también en el día y nos paramos en un semáforo y hacemos que todos los que participan en el semáforo sean sonrientes de sus deberes como ciudadanos. Promovemos la ciudadanía desde la risa, también nos llegamos a diferentes espacios públicos a conectar a las personas con el bienestar. Vi un video de ustedes, en realidad una sonrisa, donde se atravesaban en el semáforo y le decían a la gente, ponte el cinturón o echa para atrás, pero riéndose. La reacción de las personas no era normal, que se iban poniendo el cinturón. Todos se molestaban al principio y a los segundos comenzaban a reírse. Fue una cosa increíble. ¿Qué ejercicio podemos hacer en este final del programa? Cuéntame un poquito. Ok, bueno, fíjate. Tú dijiste que cerrabas con sonrisas. Y vamos a cerrar atando esas risas al principio, porque el 31 de enero fue el Día Mundial del Mago. Bueno, felicidades retrasadas, pero felicidades y bendiciones. Gracias, gracias. Entonces vamos a hacer un ejercicio de magia con risas. Ok. ¿En qué consiste? A ver, mano izquierda un uno, ok, mano derecha un cero, inhalamos profundo y decimos ja, ja y ya vamos a ver cómo va a cambiar el dedo, ja y con todo decimos ja. No puedo, yo no pude, no, yo no pude, repítelo, yo no pude, aquí me fregaste, vamos a tratar de ponerle magia, yo soy bruja, pero no maga. Ok, ok. Eso se aprende, fíjate. Ajá, dos deditos, ¿sí? Dos deditos, ajá. Inhalamos y decimos ja, ja, ja y ahora nos vamos con todo. No puedo, no puedo, tome el trapo. Mejor vamos a reír. Fíjate qué vamos a hacer, vamos a invitar a todas las personas que nos están viendo a reír por 30 segundos. Ok. 30 segundos de alegría por su bienestar, por su salud y por la salud de las personas que los están rodeando. Ustedes además sientan que cada vez que ríen, todos los órganos de su cuerpo comienzan a vibrar de una manera completamente distinta y si usted se quiere reír y despojarse en ese mismo instante, bienvenido sea. Así mismo. 30 segundos de risa, ¿seré capaz? Bueno, hagamos algo. No sé si Producción nos permite, ¿podemos sacar un teléfono y grabar esos 30 segundos? Bueno, ¿alguien nos puede avisar? 30 segundos, por favor, sí, ya nos dijeron que sí. 30 segundos. Perfecto. Entonces, inhalamos profundo, sonreímos y segregamos endorfinas, serotonina y esas hormonas del bienestar y la alegría a la una, a las dos y a las tres. ¿Inhalamos? No sé, una cosa que me pinta, ¿verdad? Finalizaron los 30 segundos y yo juraba que no iba a poder y nada más el verte y el escucharte, además que no he terminado, no he cortado la risa. Muchísimas gracias, ¿sabes? Gracias. Porque el amanecer de esta manera, el amanecer sonriendo, el amanecer a sabiendas de que puedes hacer la diferencia, no solamente en ti, sino en el entorno, es distinto. Hace que avances, haces que evoluciones, haces que fluya y te conviertes en una mejor persona con cosas tan fáciles de hacer como sonreír. Y tú regalas esa sonrisa. Es correcto. Bueno, fíjate, más que regalar, yo comparto mi sonrisa, comparto mi risa y esas personas invito al que me está rodeando a que también comparta su alegría conmigo. Es un tema de compartir, porque el yoga de la risa es diferente al stand-up comedy. Claro. En el stand-up comedy yo hago reír a las personas, pero acá en yoga de la risa es un compartir en el que tú estás siendo invitado a reír, a pasarla bien. Es un tema de decisión. No, y también es importante que sepan que esto es una terapia, que nosotros pensamos de que no, yo no me voy a reír así. Es que cuando comienzas a mover las diferentes partes del cuerpo, conectas los hemisferios y programas la mente, fluyes. Y si usted no cree en eso, ya le dije, aquí tiene a Mago, bienvenido de verdad cada vez que quieras, en las certificaciones, en el líder de la risa. Y mil bendiciones para regalar una sonrisa y a cada uno de sus miembros. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes y cada vez que puedo los bendigo por el gran trabajo social que hace. Así que mil bendiciones y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y nos vamos riéndonos, ¿verdad que sí? Te doy el honor de que lo despidas. Ok, bueno, entonces fíjense rapidito, ¿dónde nos pueden ubicar? Arroba Mago de la Risa, arroba Regalum Ja 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 Ja. Y nos vamos a despidir con bastante risa a la una, inhalamos, a las dos y nos vamos con todas las tres. Ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina